Hay mujeres que dedican su energía y su tiempo y hasta su dinero en transformar, alterar toda su parte física. Muchas veces cayendo en la exageración, porque no es malo hacerse una cirugía, un cierto ajuste. Pero hay mujeres que caen en la obsesión constante, inyectándose la boca, inyectándose por todas partes para luchar de una manera impresionante contra la vejez. Y eso es algo imposible de detener. Hay hombres que también tienen esta obsesión de estar en un gimnasio constantemente, tener un cuerpo perfecto, ponerse reloj de oro, ponerse unos lentes último modelo, manejar un carro elegante. Y bueno, ambos de alguna manera están concentrados solamente en su parte externa, porque están desconectados de sí mismos. Y piensan que el amor, que la vida, que la validación y que la aprobación de los demás va a depender de cómo ellos tengan la parte externa. Porque en el fondo anda buscando la felicidad, y piensan que la felicidad está allí. Había un santo, San Agustín, que pensaba que la felicidad estaba por fuera. Y estuvo años, pero años, buscando la felicidad así. Hasta que se dio cuenta, en un momento de clarividencia, que la felicidad y Dios estaban dentro de él, en lo más profundo de su corazón. Después de tantos años, se dio cuenta de eso. Es como si se hubiera quitado una venda. Y la verdad es que todos los que estamos alejados de Dios, pudiéramos decir ese verso de San Agustín, que dice que mientras tú estabas dentro de mí, yo te buscaba fuera de mí. Mientras tú estabas conmigo, yo no estaba contigo. El hombre que vive lejos de Dios, vive una vida sin rumbo, realmente sin destino, y privado de la auténtica felicidad. Por eso, la conversión, aunque no es algo que nosotros podamos obtener con nuestra voluntad, la obtenemos a través de Dios. Y cuando llegue ese día, se acabará nuestra sordera y nuestra ceguera. Que Dios los bendiga.